Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han movilizado debido a la evolución del incendio forestal registrado este lunes en el municipio de Calles, en Valencia, con unas tareas de extinción dificultadas por las altas temperaturas de la jornada. El fuego declarado en una zona forestal complicada y que han estado tratando de sofocar durante la pasada tarde hasta 12 medios aéreos, entre otros, continúa sin estar estabilizado, según ha informado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. A petición de la Comunidad Valenciana ha solicitado la activación de la UME para intervenir en este incendio forestal y los medios se han movilizado ya, tal y como ha confirmado la propia UME en su cuenta de Twitter. Las llamas han comenzado por causas que todavía se desconocen en las inmediaciones del camino de Saletas del término municipal de Calles. La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que ha sido un día extremadamente cálido en la zona de este incendio forestal, con temperaturas que han superado los 40 grados. Además de los registros tan altos de temperatura en la zona, la humedad ha sido ahí muy baja, por debajo del 20% durante seis horas, desde mediodía y hasta la llegada de la brisa a las seis de la tarde, cuando ha subido de forma brusca hasta el 50%, lo que dificulta las tareas de extinción.